saludos amigos en este vídeo quiero que me acompañas a conocer los precios de un supermercado en puerto rico bueno este es el área de repostería algunos panes también conseguimos por acá por lo menos acá conseguimos un pan blanco en 2.39 un pan integral 2.89 dólares americanos tenemos algunos postres por acá por lo menos cada uno de estos bizcochos o tortas está en 5.99 4.39 hay seis diferentes precios por acá y tenemos entonces otra gran variedad de bizcochos tortas pasteles para lo que son las diferentes celebraciones que la gente quiera adquirir alguno de ellos hay diferentes precios en 17 16 dólares aproximadamente y aquí estos más tradicionales para una fiesta de cumpleaños en 27 25 dólares aproximadamente aquí tenemos los guineos los guineos de puerto rico cuesta 1.35 la libra el pasillito de las frutas y verduras de este supermercado estamos recorriendo los precios de mister especial en moca esta ciudad en el oeste de puerto rico tienen algunas frutas por lo menos este paquete de manzanas salen 2 por 6 dólares lo que tenemos acá por lo menos miren esta piña dice la libra está en 139 por lo que una piña completa podría costar 5.91 5.84 a 6 precios variados luego tenemos los sofritos tenemos por lo menos en 169 179 2.29 2.69 hay precios muy variados también tenemos por aquí también tenemos por acá lo que son el ajo en 5.79 en 5.79 y así hay diferentes precios tenemos también aquí esta bandejita de ajo en 2.14 ajos ya pelados vemos por acá también frutas como la papaya 89 centavos la libra por lo que una de ellas podría costar aproximadamente 3.36 4.10 así hay muchos precios miren acá el maní tostado ya empaquetado hay que entonces sentarse pelar el maní y disfrutar del maní cuesta un dólar 99 centavos o como dicen en puerto rico 99 chavos así que vamos por acá seguimos viendo tenemos algunos productos como el aquí tenemos el guineo verde guineo verde puertorriqueño es tan útil para hacer los pasteles boricuas los tostones y otros alimentos pues está en 99 centavos 99 chavos la libra y este por lo menos puede costar 2.18 este paquetico de guineo verde este 1.39 que tiene menos que tiene menos y así hay varios precios de la batata mameya cuesta 1.29 la libra la yautia cuesta 3.49 la malanga 1.59 la libra y este el jengibre 2.49 tenemos por lo menos el coco seco cuesta 1.79 cada unidad aquí miren este paquetico interesante esta bandejita de viandas de verduras trae calabaza o llama este la mazorca papas la batata niña verde zanahoria toda esta bandejita que pesa 3.86 libras puede costar 10.38 dólares seguimos viendo por acá mira el precio por lo menos de los vegetales los tomates para ensalada cuestan 2.49 libras y así el repollo cuesta 3.34 aproximadamente porque cuesta 99 centavos la libra todo eso dependiendo el peso no por supuesto tenemos acá este paquetico de ensalada coleslaw de repollo este con zanahoria puede costar 3.99 4 dólares americanos así seguimos yendo por aquí por aquí miren interesante este paquete de papas puede costar 3.29 dólares 3.29 dólares un paquete de 5 libras papas canadienses interesante que tal y a los puertorriqueños que les gustan hacer sus pasteles aquí pueden conseguir también el papel para envolver los pasteles pues este paquetico de papel para pasteles trae 12 puede costar 2.39 dólares el pabilo o el cordón para amarrarlos cuesta 1.49 y así entonces se van concediendo los ingredientes para hacer los ricos pasteles puertorriqueños aquí tenemos algunos condimentos como el achiote 4.99 5 dólares vamos a seguir recorriendo para acá miren aquí tenemos la cebolla amarilla 4 por 5 dólares pueden llevarse un paquetico como este verdad así que bien interesante aquí están los plátanos puertorriqueños ya están pintándose más amarillitos otros más verdes que otros cuesta 99 centavos cada unidad bueno llegó el momento de conocer acá el precio de los aceites por lo menos acá este paquete de aceite de 96 onzas 2.84 litros cuesta casi 10 dólares acá está en otro de igual a la misma cantidad en 8.99 un dólar menos está en oferta y aquí hay otras marcas en 5.99 diferentes tamaños y precios así que más o menos este recorrido para que tengan una idea de los precios acá de este supermercado el precio de las pastas por lo menos acá un paquetico de una libra cuesta un dólar con 75 centavos o chavos como dicen en puerto rico ya que tenemos acá este paquete de pasta lingüín 454 gramos una libra por 1.79 y así tenemos otras pastas como esta pasta integral cuesta 2.19 esta otra pasta también integral en 3.65 y así que hay diferentes productos presentaciones otras más baratas por ejemplo puede llevarse una de estas por un paquetico de unas 16 onzas 454 gramos por un poquito más de un dólar se puede llevar 4 por 5 dólares así que hay diferentes marcas y presentaciones formas están las famosas mac and cheese puede llevarse acá este el mac and cheese por 1.75 un paquetico de 7.25 otro tipo de productos en los cuales usted le puede meter al microondas y ya en un tiempo más corto tenga su mac and cheese la pasta con queso para disfrutarla al máximo así tenemos también los vinagre por lo menos un vinagre blanco destilado cuesta 69 centavos tenemos la mayonesa cuesta 6.45 el tamaño grande y una más pequeña en 4.29 y hasta 3.75 otra más pequeña tenemos también por acá los aderezos para ensaladas puede costar este ranch en 1.89 dólares este otro en 2 dólares con 9 3.35 dependiendo obviamente del tamaño de la marca y la presentación seguimos viendo por acá y aquí están las salsas para las pastas acá por lo menos el precio más económico hasta el momento que he visto está está por 2 dólares con 15 centavos una salsa de 24 onzas una libra 680 gramos están otras de 3.45 y 4.99 hay precios también variados salsa blanca salsa roja con diferentes ingredientes y presentaciones para hacer que esa pizza que esa pasta quede para chuparse los dedos bueno estamos en el área de los jugos y aquí conseguimos por lo menos los diferentes jugos de china de naranja de piña de diferentes frutas está por lo menos el jugo de naranja en 4.49 un envase de 59 onzas 1.75 litros perdón este envase cuesta 4.50 dólares americanos y así hay otras presentaciones otras marcas está por lo menos puede costar 3.99 4 dólares es 100% jugo de la fruta en que esté el envase y así hay otros precios luego llegamos acá por lo menos está la leche de la avena en 6 dólares americanos 5.99 pero acá también tienen una oferta en 4.39 la leche normal de vaca está en 3.97 un paquete un envase de 1.89 litros y así vemos aquí otras marcas también está en 3.97 otra marca tenemos acá los productos lácteos como los yogur está en un dólar un chiquitito como este que viene acá aquí pueden llevarse 4 por 5 de este yogur más pequeñito aquí están las gelatinas este paquete es por 3.49 y también llegamos al área aquí de los queso crema sour cream natilla queso ricota por lo menos este queso ricota está en 4.75 y esta sour cream está en 3.29 el queso crema por acá lo pueden ver está en 2.75 y bueno seguimos yendo para acá tenemos la margarina 2 por 5 o sea pueden llevar una margarina de esta por 2.50 acá tenemos lo que son los quesos toda una variedad por lo menos un paquete de quesos rebanados en slice puede costar 3.89 bueno acá en esta sección pueden conseguir todo lo que son los condimentos que si orégano comino que más pimiento eucalipto hay toda una variedad por la que pueden conseguir los precios entre un dólar a dos dólares aproximadamente para que entonces le pongan ese toque de sabor tan especial que necesitan o que quieren para esa receta que tanto quieren preparar aquí el precio de estos yogures cuesta cada uno 2.25 el precio de los yogures chiquititos acá una cajita por 6.99 este paquete de yogures grande cuesta 5.99 de 2 libras 2 libras de yogures por 6 dólares americanos seguimos yendo para acá hay otros más pequeñitos como en un dólar el precio de los huevos acá en este supermercado de puerto rico en moca está en unos paquetes de 12 por 3 dólares con 85 luego tenemos un cartón si lo que sería un cartón una cubeta en ecuador aquí un paquete de 30 huevos pues puede costar 11.99 tenemos unos que son orgánicos son 12 huevos orgánicos por 6.49 dólares así que esos son más o menos los precios los más baratos están en 3.85 y los más caros pueden costar 11.99 sin embargo los orgánicos tienen un precio de 6.49 miren el precio de los quesos acá bien variados entre 3.49 5.59 pero tenemos acá los famosos quesos de papa de puerto rico están en 3.29 y hay una oferta de 2 por 4 queso de papa pueden llevar 2 por 4 dólares un queso que tiene un peso de 8 onzas 226 gramos pueden llevar 2 como este por 4 dólares así que hay muchos precios interesantes por lo menos acá este paquetico de queso en slice puede costar 2.99 un paquetico de queso en slice a rebanada que trae perdón 16 rebanadas de queso amarillo cheddar 12 onzas 340 gramos por 3 dólares americanos acá tenemos algunos productos de carne como esta boloña de pavo puede costar 6 perdón 5.95 tenemos el precio de algunas salchichas 2 por 7 dólares paquete y ahora acá un paquete de carne de bacon ahumada 8 onzas por 5.79 miren acá los ricos pancitos bagels para el desayuno para una cenita para una verienda pueden llevarse alguno de estos por 3.45 un paquete de 18 onzas unos 6 bagels bien ricos y sabrosos bueno acá están la leche envasada verdad que no necesita refrigeración un paquete por 2.29 y tenemos también acá los productos de limpieza entre 2.49 1.55 en jaboncito para líquidos para lavar platos en 1.79 aquí vamos a ver también el precio de esos productos para los las mascotas los gatitos un paquete en 6.65 8.99 hay diferentes precios y tamaños no también nos pueden llevar algo más pequeño como una latita por 1.25 cada una de estas latitas para entonces que estén bien consentidos no y si es cuestión de consentir al mejor amigo del hombre pues aquí tenemos la perrarina 6.95 para el perrito y por supuesto mientras más grande entonces el producto más caro acá tenemos una en 14.79 21.25 y otras más medianas como esta acá en 7.15 por supuesto el precio del papel higiénico no podía faltar miren acá este paquete de 6 rollos por 6.49 tenemos acá esta otra marca 6 rollos también de papel higiénico por 10.89 y esta tenemos 4 unidades de papel higiénico por 4 dólares todo esto para que tengan una idea entonces de cuánto cuestan los productos cuánto cuesta hacer la compra hacer el mercado en un supermercado en puerto rico acá tenemos algunos productos congelados en estas neveritas las famosas empanadillas puertorriqueñas tenemos algunos tacos pastelillos por lo menos esta cajita le trae 5 unidades de pastelillos por 8 dólares tenemos también acá los típicos orgullos puertorriqueños un paquetito la cajita que trae 8 por 3.69 así que también están algunas frutas congeladas y las pulpas para hacer entonces un jugo que rinda para mucha gente por 2.79 aquí hay jugos entonces para los niños para merienda listos con su sorbeto para que entonces a su pitillo para que puedan tener un jugo práctico no paquetito de jugos trae 8 por 3.75 bueno y en este supermercado al igual que en muchos de puerto rico y eeuu también se pueden conseguir algunos productos vegetarianos para todas aquellas personas que no consumen carne que quieren estar seguros de que no tienen ningún tipo de producto animal pues acá pueden conseguir carnes vegetarianas por lo menos en este paquetito de carne de 228 gramos carne vegetariana por 8.79 y acá están estas otras 16 rebanadas de salami vegano por 7.25 esta otra es igual mismo precio y hay muchas opciones también en cuanto a lasaña, pastichos, pasta 8.85 estoy evitando lo que son lo que serían los nuggets de pollo pero al estilo vegetariano tenemos el precio de la coca cola por acá de los refrescos están este paquetito de 8 por 4.39 el precio del refresco aquí está en base de 1.75 litros 1.35 hay diferentes sabores y presentaciones para que la gente pueda adquirir su producto miren las papas congeladas, las papas fritas generalmente van entre los 4 dólares con 19, 4 con 20 y acá las más baratas pueden llevarse 2 por 5 estas papas congeladas las pueden llevarse 2 por 5 una presentación de 500 gramos, medio kilo por 2.50 2 dólares con 50 americanos pueden llevarse entonces al menos el precio promedio también están estas otras, esta otra marca 396 gramos un poquito menos ¿verdad? en peso sería un dólar y algo o 3 por 5 dólares están también los hatch rounds 3.19 es un paquetito que trae 10 hatch rounds por 3 todas con 19 aquí están las pizzas congeladas por lo menos una pizza de 2 que trae 2 pizzas puede costar 4.99 5 dólares una pizza de 11.2 onzas hay otras más pequeñas de diferentes tamaños de presentaciones también tenemos lo que son el arroz chino, el arroz coreano 10 dólares por acá un paquetito así que hay muchas opciones para que la gente pueda adquirir ese producto que le hace agua a la boca tenemos también acá el agua mineral un paquete de agua en botellitas pequeñas de 24 24 botellas de 8 onzas cada una por 3 dólares con 59 así que por acá también tenemos algunos productos de carne como son esta chuleta por 3.69 pesa 1.10 libras tenemos acá diferentes precios como esta carne molida cuesta 2.68 el precio de los helados miren acá 5 dólares más o menos tan especial esta marca un paquete 1.5 cuarto y luego también tenemos otra acá en 5 dólares así que este más o menos así va el recorrido por los precios de acá del supermercado en Moca para que ustedes tengan una idea de cuánto cuestan los productos en este supermercado del oeste de Puerto Rico si has estado acá algunos de estos supermercados cuéntanos cuál ha sido tu experiencia qué te parecen los precios de lo que has visto de este supermercado en Moca en Puerto Rico en la isla del encanto así que nada te invito a que le des like al video le des manito arriba me gusta lo compartas y nos digas qué te parecen los precios de este supermercado al oeste de esta linda isla del encanto te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos miren acá el precio de las galletas por lo menos esta conocida marca por 3,2.15 y también acá tenemos la Oreo por 3,15 y así hay otro tipo de paquetes y tamaños por acá este paquetico de galletas para los niños en 4,29 así que tenemos para acá otras galletas en diferentes precios 2,29 por lo menos miren este paquetico de galletas 180 gramos por 2,99 también acá miren todos esos venezolanos por el mundo que estamos regados miren acá el perucrim conocido como perulina en Venezuela pues aquí cuesta 3,29 un paquetico una lata de 155 gramos 5.5 onzas de sabor por 3,29 este vamos a ver por acá miren todas estas galletas todos estos productos interesantes aquí más o menos para que tengan entonces una idea de cuánto cuestan los productos acá en este supermercado en Moca al oeste de Puerto Rico miren acá el precio de los jugos naturales también acá encontramos este paquetico este envase de un jugo de jugo puro por 5,29 4,55 3,25 así hay diferentes precios más o menos por ahí va también encontramos este en 3,85 jugo de uva otras marcas y presentaciones es importante ese tip si usted puede checar entonces los lados del envase de jugo que usted desea adquirir para que verifique entonces qué tan puro es qué tanto de porcentaje de pureza tiene para saber entonces qué tan saludable es y entonces así decidirse por uno o por otro en base a eso y por supuesto también en base al precio bueno señores hasta aquí este videíto en el que pudimos conocer algunos de los precios de un supermercado en Puerto Rico si has estado acá deja tu comentario suscríbete al canal y activa la campanita nos vemos en un siguiente video un saludo un saludo y activa la campanita